Se trata del joven Edwin José Guzmán de apenas 19 años. Murió en el lugar del accidente a causa de traumatismos diversos. Y ahí cuando vamos en la vida de nosotros, hay paso. Ni a 20 iba yo en el motor. Y de un pronto vino ese camión y le dio al palo de luz. Y después que le dio al palo de luz nos llevó a nosotros. Juan Felipe Santos Mora conducía la moto cuando fue embestido por el camión en la denominada Curva de la Muerte de la carretera Ramón Cáceres. Resultó con laceraciones en distintas partes de su cuerpo. Una muchacha que lo acompañaba se encuentra grave en el Cabral Ibaez de Santiago. Yo caí inconsciente por allá dando vueltas y cuando yo me paré que lo vi. Que lo vi así a boca abajo, lo abracé y le hacía de todo a ver si se paraba y no nada. Y el hombre... La víctima era de libre de un cormado. Sus padres piden que el caso sea investigado por las autoridades porque el conductor del camión emprendió la huida. Que vengo en que lo hizo porque si yo lo meto con ellos, yo sé quién es él. Yo me lo voy a matar también. Yo lo voy a matar, ni quiera que se meta, si no lo agarran. Que lo agarren porque lo voy a matar, ni quiera que se meta. Y lo voy a hacerle buscar yo mismo. Sí, el hijo de ella le cayó atrás solo y lo dejó a los dos muchachos tirados porque ahí se puso loco y salió atrás de él. Y lo paró a la vera de la zona. Y el hombre se le escapó como quiera. Las causas de muertes por accidentes de motocicletas va en aumento. Situación que preocupa a la población. En moca Rafael Martínez, AN7.